Nos vamos a San Francisco porque Sportivo Belgrano dio cuenta de Dublaje y de Pergamino, Federico Martorell con este gran cabezazo a la salida del tiro de esquina adelantaba el verde cordobés contraataque del local Nicolás Capelino con esa especie de centro, remate al arco bueno, la pelota cayó con una bomba, dio en el palo, se metió nariz de payaso para disfrutar el gol de la victoria de Sportivo Belgrano